Seguimos en las cosas como son, por Mágica, miércoles 14 de septiembre, las 19, tenemos sesión del Consejo Deliberante. Vamos a hablar con Manuel Polo de Juntos sobre una nueva propuesta del concejal. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, estamos presentando un nuevo proyecto que refiere a la creación de la Junta Municipal de Defensa Civil, que, bueno, por ley, digamos, por el decreto ley 7.738 del año 71, en su artículo 14, dice que se debe crear una Junta Municipal de Defensa Civil que organizará y preparará la defensa civil en la localidad de todos los partidos de la provincia de Buenos Aires. Y dicha Junta en Pehuajó no ha sido creada hasta el momento. ¿Se sabe, Manuel, después de tantos años, cuál es el motivo por el cual no estaría funcionando? Mirá, no, desconozco cuál es el motivo. Este es un proyecto que yo estoy presentando este año, pero que se ha presentado año tras año y nunca se ha creado, nunca se ha llegado a conformar esa Junta. Este proyecto también surge ahora, fue título de los diarios estos días, de la cantidad de veces que han salido bomberos por incendios de malezas. Este, y entendemos que en Pehuajó, ante una hipotética desastre natural, no estaríamos preparados del todo como para poder hacer frente a esa situación. Por ejemplo, o sea, quienes ya tenemos más de 50, hemos vivido dos grandes inundaciones, como la del 73 y la del 86. Hemos vivido tornados. Ten en cuenta también que la puerta norte de entrada a Pehuajó es una laguna. Estamos en épocas de cambio climático, lo cual, de acuerdo a estadísticas, en los últimos 50 años se han multiplicado por 5 la cantidad de desastres naturales. Y esto pone a toda la sociedad en una situación de probabilidad de ocurrencia de un desastre natural mucho mayor que en años anteriores. Y nosotros estamos preocupados porque vemos que Pehuajó no está preparado, no estaría preparado en caso de que Dios no quiera llegar a ocurrir una catástrofe de este tipo. Nosotros entendemos que esta Junta tendría la misión de detectar cuáles son los barrios o sectores que podrían ser afectados por una inundación, qué hacer en caso de un tornado, a quién llamar, a quién acudir. También tendrá la función de capacitar, de buscar líderes en cada uno de estos barrios, crear planes de contingencia para cada uno de los probables desastres que puedan llegar a ocurrir. Dios no quiera que así sea. Pero bueno, nosotros entendemos que Pehuajó no está preparado, no estaría preparado en caso de que esto ocurriera y hay una ley que indica que debe ser así y no entendemos por qué aún no sea conformado. Esperemos que este proyecto tenga un dictamen positivo y que a partir de acá se decida conformar esta Junta y podamos contar con esta Junta de Defensa Civil que junto con bomberos y demás funcionarios que la integren puedan elaborar este plan de contingencia y así dar a los pehuajenses una capacitación para poder tener una respuesta adecuada en caso de ocurrir algún desastre natural que pudiera suceder, digamos. Bueno, esperamos hoy a las 19 a ver qué suerte corre el proyecto. Aprovecho, Manuel, que te tengo en línea, consulta de la extraordinaria día pasado donde se trató solamente todos los temas que fueron referidos a los galpones ya famosos a esta altura de Juan José Paso. ¿Cuál es tu opinión? Mirá, mi opinión es que las prioridades del Intendente en estos momentos son aliviar su situación procesal, personal, más que los problemas de los pehuajenses. La verdad que no se entiende estos 10 proyectos que han presentado. Todos abocados son solo temas que buscar generar algún tipo de prueba que alivie, digamos, o dé al juez que parezca otra cosa lo que fue la actuación del Intendente con los galpones de Juan José Paso. Realmente nosotros ya, como sabrás, digamos, y ya te han comentado algunos de mis colegas de bancada, estamos evaluando ir a la justicia con alguna denuncia como corresponde a nuestra condición de concejales, nuestro deber de cuidar el dinero público y de qué forma se gasta y se utilizan los bienes que son propiedad del municipio y de los pehuajenses, por ende. Vamos a recurrir a la justicia también para que la justicia dictamine efectivamente qué fue lo que pasó, si hubo algún tipo de ilícito por parte del Intendente o no, simplemente que la justicia actúe. Lo que está buscando el Intendente con buscar esas pruebas es tratar de aliviar su situación y la verdad que no nos parece que generar una sesión extraordinaria al respecto por esos temas, digamos. No son temas que son urgentes para la sociedad, sí lo son para él, pero no para la sociedad en general. Pero bueno, ahí se verá cuál es la suerte que corre esa causa. Nosotros lo único que esperamos es que la justicia actúe con total libertad y dictamine si efectivamente hubo o no un exceso de autoridad y qué pasó también con los restos del galpón, porque también el juez duda de... Duda no, dice que no encontró absolutamente ninguno de los materiales que conformaban el galpón. Así que bueno, esperemos que la justicia actúe, que investigue y que se pueda llegar a un veredicto justo, valga la redundancia. Bueno Manuel, muchísimas gracias. A disposición como siempre a la radio. Y bueno, estaremos atentos a estos dos temas importantes y obviamente a la sesión de esta noche a las 19. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias Tito, gracias a vos y a toda la audiencia por este espacio. Nos mantenemos en contacto. Gracias. 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 Gracias.